Hola, soy Daniel Romero, diseñador industrial y socio del estudio TUX. TUX es un estudio de diseño y taller de producción, en donde realizamos producto mobiliario, interiorismo y arquitectura. Pasemos desde el diseño de restaurantes o tiendas, hasta museos o pabellones incinerantes. Nuestras piezas se caracterizan por la mezcla de tecnología de punta y mano de obra calificada. Hemos recibido reconocimientos como el Red Dot Design Award 2019 en Alemania, menciones y premios en las últimas tres Bienales Iberoamericanas de Diseño y una mención entre los 100 creativos más importantes de México por la revista Forbes. La combinación entre software y la tecnología de corte en routers CNC permite automatizar y personalizar procesos. Esto es ideal para alguien que quiera emprender un negocio o fabricar de manera accesible. Esta es una forma democrática y sustentable de producir. En este curso de Domestika, aprenderás los conceptos básicos de diseño y producción para mobiliario con router CNC. Como proyecto final, construirás un banco armable en tablero de MDF sin la necesidad de usar herrajes o pegamento. Comenzaremos hablando sobre las máquinas CNC. Te explicaré cómo funcionan, el tipo de material que pueden cortar y los tipos de maquinados que se pueden lograr. Discutiremos la importancia de medir el material para que tu banco se pueda ensamblar sin problema. Y pasaremos al software para empezar a diseñar nuestro banco. Dibujaremos los ensambles principales que unirán nuestras piezas y, una vez dominado esto, comenzaremos a trazar nuestro banco. Por último, agregaremos los toques finales que nos permitirán personalizar nuestra pieza. Al finalizar este curso, tendrás las bases para aventurarte a crear tus propios diseños y materializarlos con la ayuda de una máquina CNC. Para tomar este curso, necesitas conocimientos básicos de dibujo CAD y muchas ganas de hacer tranquilos tus ideas. Deberás tener una computadora con algún software CAD y utilizaremos una máquina CNC para materializar tu proyecto. Tener acceso a una de ellas es cada vez más fácil. Saca tus ideas del papel y materialízalas de una forma práctica y sencilla, a través de un proceso digital y automatizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.